1. Reyes, capítulo 18, verso 41 al 46, señor Leo. 2. Entonces Elías dijo a Acap, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. 3. Acap subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre de Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. 4. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar, y Elías subió y miró, y dijo, no hay nada, y Elías le volvió a decir, vuelve siete veces. 5. A la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. 6. Y él dijo, ve, y di a Acap, y once tu carro, y desciende, para que la lluvia no te ataje. 7. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. 8. Y subiendo, Acap vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, y corrió delante de Acap, hasta llegar a Jezreel. 7. Sí, hasta aquí, leímos. 7. Sí, aquí, están hablando de algún tema muy importante, ¿verdad? 7. Sí, siempre en nuestra vida, respiración con Dios, es la oración, ¿verdad? 8. Cuando uno tiene, tiene fe, y ora al Señor, y orando ya pueden bien, ¿verdad? 8. Animado puede estar también, ¿verdad? 9. Cuando uno, y no está muy bien, ágilmente comunicándose con Dios, ¿verdad? 9. Por medio de la oración, puede ser debilitado. 9. Nuestra situación final no es nada, ¿verdad? 10. Si con tal que uno tenga poder para dominarla, para resolverla, pero cuando viene falta de poder, ahí se viene ya, ¿verdad? 10. Mucha congoja, y problemas, y preocupaciones, y angustia también. 11. Y realmente nuestro Dios abrió un camino, ¿verdad? 11. Bien amplio, que es la oración. 11. Para lo justo, renacido, realmente Dios promete de que Él va a huir, ¿verdad? 11. Y va a cumplir nuestra oración. 11. Pero muchas veces nosotros quedamos, ¿verdad? 11. Y desanimado en orar. 12. Porque yo oro, pero Dios no me responde. 12. Yo oro, lloro, oro, pero Dios no me cumple la oración. 12. Uno puede estar, ¿verdad? 12. Medio trancado en esto. 13. Pero la Biblia, ¿verdad? 13. Si realmente están poniendo oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 13. Y Dios promete de que Él va a huir la oración de justo, más bien dice, la oración de justo puede mucho, dice, ¿verdad? 14. Y por eso aquí necesitamos, ¿verdad? 15. Ya profundizar con la oración nuestra que llevamos. 15. Esa oración puede ser, ¿verdad? 15. Y hacia Dios, ¿verdad? 15. Hacia Dios puede ser pregunta, puede ser súplica, puede ser también como pedir consejo. 15. En toda área, ¿verdad? 15. Podemos abrir nuestro corazón para hablar con Dios. 16. Como un hijo habla con su hijo para pedir consejo y sabiduría, 16. Por su necesidad pueden también pedir con una súplica. 16. Y también, ¿verdad? 17. Falta de experiencia puede preguntar qué es lo que hace, ¿verdad? 17. Por su futuro. 17. Así que, ¿verdad? 18. Nuestro Dios ya nos tomó como su hijo. 18. Como su hijo, heredero eterno, con toda herencia que Él tiene, ¿verdad? 18. Y también somos herederos, juntamente con Jesucristo. 19. Todo lo que Cristo tiene, lo vamos a tener nosotros. 19. Pero no solo, ¿verdad? 19. Para allá, sino aquí en la tierra, también Dios está bien preparado para darnos todo lo que pertenece a Él. 20. A nosotros, con tal que estemos bien preparados, con tal que estemos bien acondicionados, 20. En administrar, ¿verdad? 20. Todo lo que Dios quiere dar, o puede dar también, ¿verdad? 21. Como dice Romano, capítulo 8, verso 32, dice, 21. El que no es castimó a su propio Hijo, sino nos lo dio, ¿verdad? 21. Porque no nos dará, dice, nos dará todas las cosas con Él. 22. Juntamente con Cristo, el Padre Santo está bien dispuesto para darnos todo. 22. Su poder, su sabiduría, su, eh, también como su autoridad, ¿verdad? 23. Su riqueza también. 24. Todo lo que pertenece a Él, a su Hijo, se hereda. 24. No solo allá, sino aquí en la tierra, mientras nosotros vivimos aquí en la tierra, 25. Dios quiere darnos también para que nosotros podamos utilizar todo lo que pertenece a Él 25. Y cumplir la visión y la voluntad que Dios nos ha dado. 25. Y por eso aquí estará hablando, ¿verdad? 25. Un profeta llamado Elías. 26. Él, teniendo misma compasión como usted, como yo, como todo ser humano, ¿verdad? 26. Pero su oración alcanzó a Dios y movió todo. 27. En el tiempo seco, en el tiempo de sequía totalmente, ¿verdad? 27. Está ya muriendo la gente, muriendo animales, muriendo plantas. 27. Él oró a Dios, Dios oyó a Él. 28. Y Dios mandó lluvia, pero gran lluvia realmente, ¿verdad? 28. Entonces, ¿por qué esa oración tan grande se ocurrió? 29. Por la, ¿cómo se llama? Por medio de Elías, ¿verdad? 29. ¿Por qué a nosotros nos toca? 30. Necesitamos, ¿verdad? Profundizar con ese tema, ¿no? 31. Por eso ahora aquí, y Primer Leyes, capítulo 18, están hablando, ¿no? 31. Verso 41. 31. Entonces, Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oyó. 32. Acab subía a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Primero, ¿verdad? Y Elías oyó, oyó, mientras que está en el tiempo de sequía total, todo el mundo está sufriendo, está padeciendo, está agonizando por la sequía que tocó la tierra de Israel. ¿Por cuánto año? Tres años y medio. Tres años y medio, la tierra donde, ¿verdad? Absorbe lluvia y rocío, sino no puede, ¿verdad? Sembrar ni cosechar, mucho menos todavía, ¿verdad? Por eso, la tierra de Canaán, donde están los pueblos de Israel, no es como la tierra de Egipto. ¿Tierra de Egipto, cómo es? Primero, bien, ¿verdad? Plana. Segundo, tiene el gran río Lilo. Cuando no llueve, ellos tienen su propia manera para, ¿verdad? Regar a su campo, a su, ¿verdad? Plantaciones, porque pueden traer agua de grande río Lilo, ¿verdad? Pueden traer agua y pueden regar. Pero la tierra de Canaán, en la tierra donde está el pueblo de Israel, no es así, tierra montañosa. Y tiene, ¿verdad? Así, lluvia, como valle y monte, ¿verdad? Entonces, cuando no cae lluvia, no hay manera para cultivar, imposible. Tres años y medio, ¿qué significa? Tres años y medio no podían sembrar ni cosechar nada. Entonces, ¿cómo no van a morir? Sí o sí van a morir, ¿verdad? En esa situación. Por eso, de este rey, ¿verdad? Hasta último pueblo, hasta animales y plantaciones están pasando gran sufrimiento. El rey acá quería matar a Elía. ¿Por qué? Él tiene gran queja contra Elía. Por causa de la palabra de Elía, nosotros estamos padeciendo. Él ora a Dios para que llueva, porque él está orando para maldición para nuestra tierra. Entonces, acá, tiene corazón tan rebelde, tan, ¿verdad? Y torcido contra el pueblo, contra el profeta Elía, ¿no? Por eso, él quería buscar la vida de Elía y matarla más bien, ¿verdad? Pero el problema, en esa tierra de Israel, no cayó la lluvia, porque primero, ¿verdad? Dios estaba bien enojado contra todo el pueblo de Israel por su idolatería, porque ellos están sujetos a un ídolo llamado Jacob, al cual nunca tenían, ¿verdad? Para nada miedo ni temor. Abraham, Isaac, Jacob. Pero ellos están sujetos a una, ¿verdad? Como estatura, ¿verdad? Como ídolo, están bien sujetos. Por eso, Dios quería despertarlo a ellos, mostrando, ¿verdad? Su ira, mostrando su... Y serlo también contra ellos. Para que ellos se vuelvan su corazón hacia Dios. Finalmente, revelando Dios a su servo, profeta Elía, primer de Reyes, capítulo 17, versículo 1, dice así. Primer de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Entonces, Elía, que era de los moradores de Galat, dijo acá, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces, ya Dios se reveló su plan, ¿verdad? ¿De qué? Que iba a dar gran sequía, gran, ¿verdad? Hambre. En estos años. Por eso, al final se duró tres años y medio. Ni una lluvia ni un rocío. Esa tierra montañosa y valles. O sea, valles está bien secos. Entonces, ¿qué? Completamente, ¿verdad? Ya tiene que pasar la hambre. Pero aquí está un secreto, ¿verdad? Dios, antes, ¿verdad? Antes de cumplir esa sequía contra el pueblo de Israel. Dios primero avisó a su profeta, a su servo, ¿verdad? ¿Qué iba a pasar esto? Como dice, ¿verdad? Amos, el libro Amos, capítulo 3, verso 7. Dios no hace nada, ¿verdad? En secreto. Sin revelar lo que él hace, ¿verdad? A su siervo, dice, a su profeta. Por eso, la profecía tal como está escrita en la Biblia es perfecta, ¿verdad? Porque Dios muestra su profecía a su siervo, profetas. Ellos escriben en el libro. Final, esa palabra profética tal como está escrita en la Biblia se cumple a su tiempo perfectamente. La profecía de Dios, ¿verdad? La palabra profética de Dios no tiene probabilidad de cumplimiento de como 99%. Si fuera 99% de probabilidad de cumplirse la profecía, esa no es la de Dios. La profecía de Dios, la palabra profética de Dios, 100% de probabilidad de cumplimiento. Si no, no es la palabra de Dios, ¿verdad? Dios es el que levanta el sol cada mañana para nosotros. Dios es el que, ¿verdad? Trae la noche, cada, ¿verdad? Día que nosotros ocupamos descansar, ¿verdad? El que hace llover, el que hace salir el sol, el es el que maneja todas las cosas. El es perfecto. Por eso, su palabra es perfecta. La profecía de Dios es perfecta. Si no, no es la de Dios. 50% de probabilidad de cumplimiento. Eso se llama adivinación. Esa es mentira total, ¿verdad? Primera ley del capítulo 17, Dios reveló su plan hacia su servo llamado Elía. Elía oyó la voz de Dios, oyó la palabra de Dios. Él confía en la palabra de Dios, él cree en la palabra del Señor. Entonces, declara ante Acap que no va a ver lluvia y roció, sin que haya mi palabra. Porque Dios se lo dijo así a Elía. Elía se lo entregó, ¿verdad? Al rey Acap. Al final ya se viene, ¿verdad? Seguía por tres años y medio. Aquí realmente, y vamos a ver, ¿cuál es, verdad? La base de la petición y oración y súplica de Elía. La base, la base de la oración que lleva Elía, ¿verdad? Es la promesa, la palabra, la profecía de Dios perfectamente, ¿verdad? Él no ve la situación. Si uno oye la voz de Dios, entonces él ve. Él ya entonces, cuando su fe está plantada en la palabra de Dios, en la promesa de Dios, él no mira la situación, sea buena o sea mala. Porque sí o sí la palabra de Dios se cumple 100%. Eso es la fe que tiene Elía, en su oración. Porque su oración no se para, porque sí o sí se va a cumplir mi oración. Porque Dios me lo dijo, así Dios me lo cumple. Entonces yo oro según su promesa, como él quiere, entonces él sí o sí me lo cumple 100%. Todo lo que yo pido ante él. Esa fe no se reduce. Esa fe no se chica. Esa fe no se cae. Así que esa fe se aumenta más y más, ¿verdad? Pues hasta que se cumpla lo que él pide según la promesa de Dios. En su caso de verdad, la fe que tiene Elía, está basada en la palabra de Dios, que es perfecta. Aquí vamos a ver la actitud de verdad, Elías, ante Dios con su oración, ¿verdad? Aquí, capítulo 18, versículo 1. Él declaró, ¿verdad? Esa ocasión de sequía, que iba a pasar en la tierra. Ahora, capítulo 18, versículo 1 dice, Pasado, dice, pasado muchos días. Con suprimento, con sequía, ¿verdad? Tres años y medio, ¿no? Pasado muchos días, vino palabra de Jehová Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate acá, y yo haré, yo ve él sobre la faz de la tierra. Y fue, pues, Elías a mostrarse a Acap, y el hambre era grave en Samaria. Y Acap llamó a Abdias, su mayordomo, Abdias era en gran manera temeroso de Jehová. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdias tomó a cien profetas, o, y los escondió de cincuenta en cincuenta en huevas, y los sustentó con pan y agua. Y dijo, pues, acaba, Abdias, ve por el país a todas las fuentes de aguas, y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recogerlo. Acá fue por un camino, y Abdias fue separadamente por otro. Ahora ya se nota, ¿verdad?, cuán gravedad ya tiene esa sequía, ¿verdad? Terriblemente ya están muriendo completamente todos animales. Pero acá ahora dice, ¿verdad?, Elías sencillamente dice, versículo uno, ¿verdad?, media parte dice, ve, muéstrate Acap, y lloveré, y haré llover sobre la faz de la tierra. Ahora, Jehová Dios dice a Elías con esa promesa, y que dice, muéstrate, muéstrate Acap y decirlo, a él que va a llover. Entonces, Elías final, ¿verdad?, a pesar de que pasando en este país, ¿verdad?, gravedad de sequía, están muriendo de hambre, ¿verdad?, desde ser humano hasta animal, ¿verdad? Él, sin duda, ¿verdad?, transmite la palabra de Dios a Acap. Ante la presencia de Acap, ¿verdad?, dice, aún no se ve, ¿verdad?, ninguna posibilidad de llover, ninguna posibilidad de, ¿verdad?, cae en rocío. Pero él dice, según la palabra, según la promesa de Dios, se lo declara, ¿verdad?, ante Acap, dijo, Primera Leyes, capítulo 18, verso 41, Entonces, Elías dijo a Acap, como Dios había dicho a Elías, ¿verdad?, sube y come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y dice, a un rey que están buscando, ¿verdad?, como un poco de agua en arroyos, por lo menos, ¿verdad?, en una sombra, ¿verdad?, de árboles, si se encuentra algún poco de, ¿verdad?, agua, gota de agua, están buscando un rey, ¿verdad? Pero a él, dice, Elías, sube y come y bebe, esté contento, porque ahora va a llover, dice, ¿verdad?, porque una gran lluvia grande se oye. Lo que oye, lo que oye Elías, no lo oye acá. Elías oyó la voz de Dios, la palabra de Dios, está confiando totalmente en la promesa de Dios, que tiene 100% de probabilidad de cumplimiento. Entonces, no duda en la palabra de Dios, no duda en la promesa de Dios. Si Dios me lo reveló, entonces Dios sí o sí me lo hace. Entonces, él, ¿verdad?, según la promesa de la palabra de Dios, él declaró ante Atá, va a llover, porque yo oigo gran lluvia. Vamos a ver, la situación aún no se ha cambiado. ¿Qué es lo que está cambiado? El corazón de Elías. Ahora, oyendo la palabra, la voz de Dios, oyendo la promesa de Dios, ¿verdad?, su corazón ya oye gran lluvia. La situación absolutamente igual o se empeora, pero su oración sigue igual, ¿verdad?, conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora ya vamos a ver este profeta poderoso, profeta sabio, profeta grande, oró una vez a Dios, para que Dios cumpliera su promesa en enviar la lluvia. Capítulo 18, versículo 42. Acab subió a comer y beber y Elías subió a la cumbre de Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, ¿qué dijo? No hay nada, no hay nada. ¿Quién oró? Elías, gran siervo de Dios, gran profeta, ¿verdad?, oró a Dios, promesa, Señor, cumpla su promesa, que mande lluvia. Oró una vez, postrado, ¿verdad?, ante la presencia de Dios, pegando su rostro a su rodillo. Se nota que Elías también era bien flaco, parece, ¿verdad?, si hubiera tenido así su panzón, ¿no?, pega su rostro con su rodilla, ¿no? Se ve bien flaco. Y oró a Dios, envía a su criado, suba, ¿verdad?, para allá, y vea al mar, ¿verdad?, se ve algo. Oye, una nube siempre se levanta, ¿verdad?, en el mar, y con viento se viene a la tierra y se cae. Y rega, ¿verdad?, sí. Vaya a ver al mar. ¿Se viene alguna nube o no? Señor, no hay nada. Cuando, ¿verdad?, se muere ánimo de orar, ánimo de, ¿verdad?, suplicar o pedir ante Dios, ¿verdad?, sin cesar, esa situación mata, ¿verdad?, en el corazón de uno, desanimado, ¿verdad?, uno al final deja de orar. No hay nada. Qué raro, yo oré al Señor, porque el Señor no me contesta. Señor, me dijo que iba a caer una gran lluvia, gran lluvia, oí también, según su promesa, yo, pero, ¿por qué no se cae? Yo oré, ¿por qué no? Y de vez se muere la oración, ¿o no? Yo pedí al Señor, el Señor no me contesta. Ahí ya se nota, ¿verdad?, ahí se nota, si uno cree verdaderamente a Dios o no, ¿verdad?, una vez ora, y de Dios realmente, directamente contesta. ¿Cómo se nota uno si tiene fe o no?, si uno cree en Dios o no. Esa oración, ¿hasta cuántas veces?, aquí dice, capítulo 18, versículo 42, 43, ahora, ¿no?, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar, y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él, Elías, le volvió a decir, vuelve siete veces. O sea, número siete en la Biblia significa siete números perfectos. Siete significa, ¿verdad?, hasta que se vea. Vaya, ahora yo oré otra vez, suba otra vez, sí, Señor, ahora no hay nada. Ok, entonces yo oro otra vez, espere, ¿eh?, entonces yo terminando de orar, orar, ¿verdad?, otra vez manda Elías, otra vez vaya a subir. Sí, Señor, no hay nada. Aún todavía, ok, entonces oro todavía, ¿verdad?, entonces usted vaya otra vez, que vea, no hay nada, Señor. Elías, ¿verdad?, está con un conflicto terrible, ¿sí o no? Siete veces. Ora y manda a su servo que vea, no hay otra vez, ora y ora y ora, ¿hasta cuándo ora el día entonces? Siete veces significa, hasta que Dios mueva, hasta que Dios conteste, hasta que Dios trabaje. Si Dios no trabaja consigo, sigue oyendo, sigue orando y orando y orando y orando, aunque sea cien veces, aunque sea mil veces, aunque sea, ¿verdad?, millones de veces sin cesar, ora hacia Dios. Si está uno seguro con Dios, si uno está bien seguro con su promesa, que Dios va a contestar según su promesa, si no pierde la fe, uno sigue orando. Y Dios contesta al final, viendo esa fe, no solamente oración, sino la fe debe ser, ¿verdad? Porque muchas veces nuestra oración se termina, antes que se cumpla. Señor promete con el pueblo de Israel, ¿verdad?, yo hago, dice, yo hago, ¿qué prometió Dios? Esa tierra desierta, esa tierra asolada completamente, pero sí o sí, ¿verdad?, yo contesto de que voy a convertir esa tierra desierta, asolada, en el huerto de Edén. ¿cómo puede esperar? La tierra seca, la tierra desordenada, y la tierra, ¿verdad?, bien asolada, la tierra bien está seca, ¿cómo se va a convertir como en el huerto de Edén? Yo lo hago, dice, Jehová Dios, dice, yo lo hago, prometiendo con su pueblo de Israel, yo lo hago, pero yo tengo que ser suplicado por ellos. Vamos a ver, como continuación de verdad, esa parte de oración, con gran paciencia de parte del día, con fe, ¿verdad?, ¿cómo se expresa aquí Ezequiel, capítulo 36, el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 33, Ezequiel, capítulo 36, versículo 33, yo leo, así ha dicho Jehová el Señor, el día que nos limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas, serán reedificadas, y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada, ha venido a ser como el huerto de Edén. Y estas ciudades que eran desertas y asoladas y arruinadas, están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado, yo Jehová he hablado y lo haré. 37, leamos junto con voz alta, vamos. Así ha dicho Jehová el Señor, aún seré a solicitado por la casa de Israel, para que hacerles esto, multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. Dios promete de que Él va a transformar la tierra asolada, desierta, totalmente deshabilitada, expulsado fuera, todo el pueblo de Israel fuera de su propia tierra. Pero Dios promete de que yo voy a recuperarla como huerto de Edén. Y también se multiplicará mucha gente en esa tierra. ¿Quién hace? Yo digo, yo hago. Pero seré, dice, seré solicitado por la casa de Israel. Dios promete, Dios hace. Pero en el medio de la promesa y el cumplimiento de Dios según su promesa, ¿qué se debe encontrar? La oración, la súplica, la fe, el pueblo. ¿Estamos? Dios, verdad, siempre quiere trabajar junto con nosotros. Por medio de nuestra petición y oración, nuestra verdad, súplica, Dios quiere dar lo que Él tiene hacia nosotros. Por eso siempre Dios está haciendo buena ocasión de oración y petición y súplica. O sea, mientras uno ya habla con Dios, mientras uno está pidiendo la súplica, con súplica hacia Dios, ¿verdad? ¿Con quién están hablando? Con Dios, con Espíritu Santo. Si uno que es renacido, sellado del Espíritu Santo, habla con Dios. Él ora y ora y ora, cara a cara con Dios. Si nuestro corazón está mal, Dios corrige. Está mal, ¿verdad? Condicionado, Dios corrige. Esa parte está mal. Esa mentalidad tiene que cambiarla. Antes de que yo te conteste, esa parte está equivocada. No es así. Mientras uno ya se profundiza con oración hacia Dios, ¿verdad? Dios enseñaría. ¿Por qué no puedo trabajar contigo? ¿Por qué tú no puedo, ¿verdad? Apoyar a ti? ¿Por qué no puedo dar todo lo que yo quiero a ti, ¿verdad? Señor enseñaría. ¿Por qué nosotros no tenemos fe? ¿No tenemos la fe plana? ¿Por qué no? Nuestro corazón no está bien basado en la promesa de Dios. ¿Sino en qué? En nuestro deseo, en nuestra concupiscencia, en nuestro pensamiento, en nuestro plan. Un día me acosté, ¿verdad? Me acosté. Debe haber sido renacido, ya entendí de qué. Ya soy de Cristo. Cristo ya me salvó, me rescató, me compró con su sangre. Pero soltar toda mi vida en su mano, pareciera que estoy perdiendo algo. La salvación está bien segura conmigo, ¿verdad? Pero reconocer que soy de Él. Él me maneja 100% a mí. No quería aceptar esta situación. Aún estaba mi corazón muy de mí, muy de ego mío, ¿verdad? Ese mío, mi plan. Yo tengo mi sueño, yo tengo mi meta, yo tengo lo que yo quiero. Claro que sí, Cristo me salvó, me pagó con su sangre para salvarme, para rescatarme. Soy libre del pecado, soy salvo, soy santo, estoy listo para ir al cielo, pero soy de Él 100%. Mitad y mitad. Aún no me soltaba, aún no me soltaba en este punto. Señor, sea Tú sobre mí, 100%. Parecer que no acepté este yo. Estaba en mi corazón con conflicto todavía, ¿verdad? Por eso, mi vida es mi vida. Salvación es salvación. Una cosa ya no está muy bien, ¿verdad? Como, muy bien a, ¿cómo se llama? Aceptar ese punto, esa visión de Dios, ¿verdad? Pero un día, leyendo la Biblia, pasando dificultad, problemas y sufrimientos, Dios aún estaba trabajando en mi vida para quebrar mi corazón también, ¿verdad? Un día yo viendo la Biblia me quedé bien feliz. Una palabra, ¿verdad? Me animó grandemente. ¿Sabe qué está escrito en la Biblia? Él, ¿verdad? Uno, él, sí, él murió por todos. Así bien, ¿verdad? Así, todos que murieron, dice, él, uno, murió por todos, murieron todos. ¿Por qué? Él murió por todos. Los que viven por él, ¿verdad? No vivan para sí, sino para él que murió y se resucitó por ello, dice. Por eso, el propósito de la salvación de Cristo hacia mi persona, no solo a mi persona, ¿verdad? Nosotros no es que vivamos aún para nosotros, sino para Cristo, porque Cristo es el que me, y nos compró, ¿verdad? Total. Él es primero nuestro creador, cuando ya fuimos entregados en la mano del diablo, ¿verdad? Por engaño de él, por nuestro padre llamado Adán, el pecado entró en el mundo, ya nacimos en pecado, bajo maldición. Hemos vivido pecando toda la vida, ¿con qué destino? Llegar al fuego eterno final. Y final Cristo nos rescató, con su preciosa sangre, aún siendo Dios humanizado, cargó nuestro pecado y murió en la cruz. Y no se liberó, no se limpió, no se santificó. Entonces, Él que hizo gran esfuerzo para liberarnos del pecado, y limpiarnos, santificarnos, ¿verdad? Para llevarnos a su reino eterno. ¿Qué Él desearía hacia nosotros? Ya no vivamos más para nuestro ego, que es vano. Sino para Él, glorioso, grandísimo, poderosísimo, y perfecto. Gran privilegio, ¿verdad? Vivir para Él. Y final, si pudiera, ¿verdad? Morir para Él también. ¿Qué es? Cristo es al final, ¿verdad? No me salvó solamente de mis pecados, no solo de mi condenación, sino al final me rescató, entendí, ¿verdad? Por la palabra del Señor que está tan clara, rescató de mi propio ego. Un día yo entendí, tengo libertad de no vivir para mí mismo. No solo tengo libertad de entrar al reino del Señor siendo salvo del pecado, sino tengo libertad de no vivir para mí. Era esclavo más bien yo, ¿verdad? Por eso Pablo está escribiendo en Cálatas capítulo 2, verso 20. Juntamente con Cristo estoy crucificado, Él que vive en mí. No soy yo, sino Cristo en mí. Aún vivo en mi carne, ¿por qué? Por tener fe en el Hijo de Dios, dice, ¿verdad? Por eso Pablo, ¿verdad? Entendió también un punto así, ¿verdad? Cristo me salvó, no solo de mis pecados, sino Cristo juntamente conmigo, ¿verdad? Fue crucificado. Así que el que vive en mí, no soy yo, sino Cristo en mí. Cristo es el que me manda. Aunque estoy en mi cuerpo, inconversa, pero el que me manda, el que me dirige, el que me lleva según la voluntad divina del Padre, es el Cristo. Por Espíritu Santo que mora en mí, Él me domina, me guía, Él me decide. Mi vida no es mía, sino la de Cristo. Pablo si hubiera vivido para sí mismo, no hubiera vivido así. Más verdad, perdido, más atontados, más engañados por el diablo, más debilitados. Como quien lo vive para sí, ¿verdad? Aunque se mete en la cárcel, no hay problema, todo el mundo habla mal de Él. No importa, no vivo por mi honra. Yo vivo para la gloria del Señor. Pablo si hubiera vivido, verdad, para sí, hubiera sido bien debilitado. ¿Por qué él pudo ser tan fuerte, tan poderoso, tan grande? No está, verdad, detenido ante cualquier obstáculo, grande y alto, y bien, verdad, como problemático. Nunca se paró su andar, su avance. Porque no vive para sí, él está libre. Cuando entra en la cárcel, él sigue predicando en el río, verdad, cruza y llega a otro lado. Porque no llevo mi evangelio, sino el evangelio de Cristo. No hago mi voluntad, sino la de Dios. Dios me da fuerza, Dios me da fortaleza, Dios me da poder. Porque mi ser no soy, no es de mí, sino de Él. Su cuerpo, no es mío, dice Él, verdad, sino de Dios. Él oró tres veces por su cuerpo enfermo. La Biblia no se indica muy bien qué fue, pero se expresa, verdad, Él escribió letra grande, puede ser ceguera, o puede ser pulmonía también. Pero Él estaba enfermo, oró tres veces, pero el Padre Señor, verdad, Señor contesta, bástate, dice, bástate, toda mi, verdad, revelación contigo, verdad, ya bástate. Él oraba por su enfermedad, oraba por lo demás, siempre se curaba cuando la persona, verdad, que fue pedido por Pablo, fueron curados, limpiados de su enfermedad, mal estado de cuerpo, pero Él oró tres veces por sí. Dios contestó, ya bástate. Pablo entendió, este mi cuerpo no es mío, mi Señor que vive en mí, que Él lo tiene, mi cuerpo, dice que bastante, ya bástate, entonces, bástate. Él nunca pidió más en este punto, mal, verdad. Dios tiene, verdad, un freno sobre él, con esa enfermedad que Él llevaba. ¿Por qué? Dios reveló a Pablo tantísimo, el Nuevo Testamento, 27 tomos, 27 cartas, 27 libros, verdad, más de la mitad, en 14 libros, fueron escritos por Pablo. Esa revelación grandísima, esa revelación, realmente, realmente, insoportable uno. ¿Con qué Dios frenaba su corazón, para que no se enalteciera? Con esa enfermedad que, Dios cargó a Él. Con un propósito, fue esa enfermedad. Para que su corazón, no se enalteciera al final. Dios le contestó, bástate. Ahí está un concepto, de Pablo. No soy de mí, sino de Cristo. Ya morí juntamente con Él, en la cruz. Él se resucitó, verdad, y conmigo. Él que vive en mí, no soy yo, sino Cristo. Yo vivo en Cristo, Cristo en mí, soy, somos uno. Pues, Él que ya domina, fondo de corazón de Pablo, no es su propio, verdad, deseo, no es su propia concupiscencia. ¿Cuál es su base? Palabra de Dios. Según esa promesa, según esa palabra de Dios, Él ora al Señor. ¿Para quién ora? No para sí, sino para Cristo, para su reino, para su voluntad. Está libre. Y también se cree, ¿de qué? Dios sí o sí me lo contesta. Porque mi petición no es según mi concupiscencia, no según para mi bienestar tampoco. Estoy pidiendo ante Dios, para que se cumpla su voluntad divina y grandísima. Él está segurísimo de qué? Dios me lo cumple. ¿Sabe cuándo se debilita la oración de justo? Cuando se enfoque hacia sí. No está libre. Está sujeto. ¿Verdad? Está sujeto. ¿A qué? A su deseo o a su concupiscencia. Por eso, importante ser orador, ¿verdad? De Dios. Si mientras uno ora, ora y ora y ora, si lo que no es de Dios, o por Dios o para Dios, ¿verdad? Lo que se pide, Dios lo corrige. ¿Por qué Elías no abandona de orar? Ese es lo que Dios quiere. No mi, según no mi deseo, ¿verdad? Según Él quiere, estoy orando. Porque me prometió. Primero, primer, ¿verdad? Primer de Reyes, capítulo 7, verso 1, así me prometió. Hasta ahora, se me ha cumplido. Ahora, recién también, ¿verdad? Primera ley de capítulo 18, también Señor me lo dijo. Dos veces. Está reconfirmado. ¿Cómo Dios no va a cumplir mi oración? Sí o sí. Ese no es mi asunto, sino el de Él. El de Dios. El asunto de Dios. Él promete, Él cumple. Si no, eres mentiroso. Por su justicia, por su gloria, por su honra, por su nombre, me lo cumple. No duda jamás. Se cumple su oración 100%. San Juan capítulo 15 dice así, esta situación, ¿verdad? Como dice Ezequiel capítulo 36, ¿verdad? Él quiere ser suplicado por los otros, para cumplir toda su promesa. Y también San Juan capítulo 15 dice, San Juan capítulo 15, versículo 7. San Juan capítulo 15, versículo 7. Señor leo. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Qué grande promesa, ¿sí o no? Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Todo, no algunos, todo 100%. Todo será hecho. Todo será hecho. Pero aquí señores están poniendo condición, si permanecéis en mí, y mis palabras en vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!